Érase una vez un burro que encontró una piel de león en medio del campo. Con esta piel podré disfrazarme de león y asustar a los demás animales, pensó entre risas. El burro se puso la piel de león y corrió al campo disfrazado. Al verlo las personas y los animales corrían aterrorizados.